Slamdang destaca mucho por su trama realista y escenas o momentos bastante épicos y emocionantes, pero todo esto no se daría sin personajes tan legendarios, memorables y grandiosos, dado que hasta los personajes secundarios tienen mucho que aportar en la trama. Es por eso que el día de hoy les traigo mi top personal de 5 personajes, mejor escrito y con mejor desarrollo, que vemos en Slamdang. Quiero ser claro, en un futuro hablaremos de la historia de varios de estos personajes, por lo que nos podemos explayar más en ese tipo de videos, pero hoy serán pinceladas de lo que lo convierten a estos personajes en los mejores en mi criterio. ¡Vamos allá! Número 5. Suyochi Minami Las nacionales son una parte que muchos que vieron Slamdang desconocen, y la verdad es que se pierden mucho mis amigos, así que vayan a verse la narración de las nacionales que están en el canal. Luego de ese spam, quiero agregar que uno de los mejores personajes que se nos muestra en las nacionales es Suyochi Minami, el capitán de Toyotama. Este joven que se le ve como alguien tranquilo y centrado al principio, termina convirtiéndose en uno de los jugadores más sucios y despiadados que hemos visto en la historia de Slamdang. Y también me llama la atención, en los deportes muchas veces van a existir deportistas con malas prácticas, con malas intenciones, o como le decimos acá en Chile, mala leche. Que para sacar ventaja en el juego, buscan dañar a su rival, incapacitarlo, y es de esta forma que Minami llevó a su equipo adelante, ganándose el apodo de el asesino de talentos. Dado que se encargaba de sacar del encuentro a los jugadores más importantes de cada equipo, con golpes incapacitantes muchas veces, que hacía pasar por faltas casuales. Es así como dejó fuera por ejemplo a Fujima de Chojo el año anterior, y deja jugando a Rukawa con un solo ojo. Esto no queda aquí, ya que este es capaz de ahorcar a su entrenador por el hecho de que lo desprecia, por ser el reemplazo de su antiguo entrenador, a quien le tenía mucha estima, y de cierta forma no me extraña su forma de ser, tampoco la voy a justificar, pero ¿se han preguntado cómo reaccionaría Hanamichi si Chojoku decidiera sacar a Ansai de la banca de entrenador y poner a otro sujeto? Este jugador es la muestra de que muchas veces el deporte tiene cosas feas, pero también tiene su redención, y gracias a la ayuda de su antiguo profesor, reconoce que no necesita esas malas prácticas para ganar los encuentros, sino dependía de su habilidad, ya que en verdad él era muy habilidoso, y además dándole a Rukawa un remedio para mejorar el ojo hinchado que traía por culpa de él. Número 5 para Minami Número 4 Eiji Sawakita A mi parecer, Sawakita es un personaje tremendo que se nos enseña bien su pasado y su historia, a pesar de estar terminando todo el manga de Slamdang. Sawakita, a diferencia de la mayoría de los personajes, es un personaje sin carencias, en su niñez y en su crecimiento. Es lo opuesto a todo lo que vemos en otros personajes como Sakuragi, Ryota, Akagi u otros. Este chico se forjó en el básquetbol gracias a que su padre era un basquetbolista, y teniendo todo para ir mejorando, el cariño de su familia, compañeros que lo acompañan en este proceso de desarrollarse para ser el mejor, talento, habilidad, pero a diferencia del resto tenía una carencia en los desafíos, pues en Japón al menos, no existía nadie que lo pudiera desafiar de tú a tú, y aún siendo fuerte, eso llama la atención de la mejor preparatoria del país, Sano, que lo sumó a sus filas teniendo compañeros con mucha capacidad, que hacía que los partidos de básquetbol se volvieran aún más fáciles. Es hasta la llegada de Rukawa que al fin Sawakita encuentra a alguien digno de enfrentarse, y digno no sé si es la palabra, pues en el duelo mano a mano, Rukawa fue apabullado por este jugador, y es hasta el final que Rukawa con su espíritu competitivo logra enfrentarse de tú a tú contra Sawakita. Aún así ya era tarde, pues Sawakita tenía planeado ir a Estados Unidos como el mejor de su país, pero demostrando que este jugador aún tenía expectativas de seguir teniendo desafíos y no estancarse en su país, por lo que para mí Sawakita es un jugador muy bien trabajado, que está muy bien conformado como rival final para Rukawa y también para Chohoku en general. Número 3. Kakenori Akagi. Cuando veía Slamdang de niño, uno de los personajes que menos me llamaba la atención era Akagi. Siempre me preguntaba por qué este hueón es tan pesado o es tan estricto, por qué huevea tanto al Sakuragi, pero ya más grande repasé la serie y me di cuenta que es uno de los personajes con mejor desarrollo y también con una historia muy realista, pues Akagi es un personaje que se hace a base de esfuerzo y de nunca rendirse. Un personaje que se alimentó de fracasos, pero que en algún punto todo ese esfuerzo, dolor, decepción, burlas, sangre y lágrimas lograron sus frutos. Akagi se nos muestra como un tipo sumamente estricto y con dotes de liderazgo algo autoritarios. Pero todo tiene un porqué. Takenori comienza a jugar básquetbol desde muy niño. Esto lo llevó a tener una buena estatura para practicar este deporte, pero lamentablemente su habilidad no era mucha, por lo mismo no fue llamado para jugar ni en Kainan ni en Chojo. Pero aún así, él sigue su sueño de alcanzar las nacionales y se va a una preparatoria que nunca había participado en dicho torneo. Es ahí que año a año conoce la excepción de ser el único jugador que daba todo en la cancha y en los entrenamientos. Y año a año, Shohoku era devastado en sus encuentros. En tercer año y su último año de preparatoria, él se vuelve el capitán del equipo y se vuelve alguien sumamente estricto, porque él necesitaba ver que de verdad tenía compañeros que quisieran ayudarlo en su sueño, y no buenos pajeros que no iban ni a los entrenamientos como había pasado en años anteriores. Es por eso que da todo ese último año, preparando a Sakuragi, por ejemplo. Por lo mismo juega poniendo su integridad física en peligro. Pero él sabía que ese era el último año, que podría lograr sus sueños de las nacionales. Lamentablemente no logra ganar el campeonato nacional, pero dejó fuera al campeón vigente. Un mérito no menor, ya que él durante toda la preparatoria soñaba con jugar contra Sano y poder ganarles. Akagi es el fiel reflejo de que muchas veces en la vida nos podemos decepcionar, nos podemos caer, podemos sufrir y perder muchas veces, pero nunca debes dejar de creer en ti y en tus sueños. Por eso para mí Akagi se lleva el tercer puesto. Puesto número 2. Hanamichi Sakuragi. Quizás muchos lo encuentren extraño que deje al protagonista en este puesto. Además es mi jugador favorito, pero no es un mal lugar en el que se encuentra Hanamichi. Solo que la historia del siguiente personaje a mi parecer es un pelín mejor. Pero hablemos de Sakuragi. Lo he comentado en otros videos de Sakuragi. Él es un protagonista atípico de los Spokong. Por lo general siempre se nos muestra un tipo super habilidoso en el deporte que este se desarrolla, pero Hanamichi comienza siendo un simple novato sin siquiera tener interés en el deporte que practica, uniéndose solamente con la razón de impresionar a la muchacha que le gusta. Pero este gran cambio que rompe el estereotipo del Spokong lo convierte en una obra legendaria. Un buen anime necesita un buen protagonista. Y Sakuragi sin duda es ese protagonista del que lo terminarás amando sí o sí. Presenta muchas falencias en cuanto a valores, pero con el paso de la historia te das cuenta que Hanamichi es un tipo carente de cariño, carente de familia, carente de valores y de educación. Pues no hay nadie que lo aconseje o que lo guíe. Y todo lo que tiene en su vida es violencia, holgazanería y buscar afecto en la gran cantidad de chicas en las que se fija pero lo rechazan. Pero es así que conoce a Haruko, su interés amoroso, quien lo lleva a un mundo interesante y que sin querer cambiaría el rumbo de su vida. Con el básquetbol Hanamichi conoce la disciplina, conoce el esfuerzo, conoce qué es mejorar, obtiene atención e imágenes de respeto como las de Ansai y Akagi, quienes prácticamente se convierten de cierta forma en familia para este chico, que no tenía grandes lazos más que sus amigos del ejército de Sakuragi. Es con el básquetbol también que conoce el dolor de la derrota, pero también la felicidad del triunfo y de cumplir expectativas de él y de sus compañeros, y así ayudarlos para poder cumplir sus sueños. Hanamichi es sin duda uno de los mejores protagonistas del anime y su desarrollo como personaje es digna de ser una de las mejores en la historia. Número 1 Hisachi y Mitsui Creo que no muchos se sorprenden con este personaje, dado que la historia que lleva por detrás Mitsui es una carga bastante pesada y muy similar a lo que podría ser la historia de muchos deportistas o ex deportistas. Y la verdad es que Mitsui sorprende dado que comienza siendo un pandillero que tú crees que solo viene a causar problemas al equipo de Chojoku, pero te llama la atención que a pesar de haber logrado su cometido de golpear a Ryota y aparte del equipo de Chojoku, siga con su intento de violencia a pesar de haber sido muy maltratado. Y este siga obstinado con mantenerse en el gimnasio. Más pronto que tarde nos enteraríamos que sería el MVP de Kanagawa de hace dos años atrás y que además había sido parte de Chojoku. Su historia tras la lesión y el abandono del deporte que amaba es algo que a muchos tocó, dado que esto es una realidad en su totalidad y representa muchas promesas del deporte que quizás por una lesión dejaron de lado lo que tanto amaban. Aún así, Mitsui nos muestra que a pesar de su testarudez y orgullo, es capaz de retractarse para poder rectificar su camino y hacer regreso al deporte que ama, mostrándonos en ese camino que esos dos años fuera del equipo pasarían factura, sufriendo de la fatiga extrema en muchos encuentros pero mostrándonos también que su tenacidad es única y jamás se rendiría. Dejándonos eso claro sobre todo en el encuentro más duro de Chojoku en las nacionales frente al campeón vigente, donde su habilidad y perseverancia ayudó de gran manera a que su equipo pudiera revertir un encuentro ya perdido. Puesto número 1 para Isachi Mitsui. Y ese es mi top de 5 mejores personajes escritos de Slam Dunk. Pero esta ustedes saben que es mi opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo? De no ser así, ¿cuál sería tu top 5 personajes mejor escritos de Slam Dunk? Tienen la caja de comentarios a su disposición. Los estaré leyendo. Y también no olviden dejar su buen like por favor mis amigos, ya que así me ayudan de una manera que ustedes no saben. Eso sería equipo, un tremendo abrazo para cada uno de ustedes mi gente. Chau. 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 Chau.